Ana Brenda, luciendo un vestido color vino, digno de una elegante alfombra roja, a la que asistió para la presentación de la revista Vanity Fair, comentó su molestia hacia algunos medios de comunicación, que suelen cambiar las declaraciones que ella les comparte. Pero de repente lo que me molesta un poco es que tú me haces una pregunta como esta y de repente lo editan de manera que al aire sale, Ana Brenda nos cuenta, como si yo viniera a contarte algo por lo cual te molesta, y de repente en todo internet y en todos lados ese es el titular de algo que yo ni siquiera estaba hablando. La actriz está convencida de que toda información debe ser verificada antes de publicarla, pues con la nueva tecnología las falsas declaraciones no se olvidan tan fácilmente. Yo entiendo, es parte de, y ahí está, la cosa que a mí me preocupa es que de repente no estemos conscientes de la responsabilidad que es hacer una nota, estar en redes sociales, porque eso se queda ahí para toda la vida, ya ni siquiera es como cuando sale una revista y está en el consultorio del doctor, o sea, eso se queda en internet para siempre. Y sobre todo cuando son cosas que no son ciertas. Yo siempre he sido una mujer muy derecha y cuando yo digo algo, pues lo sostengo y no me importa, pero pues si estás bromeando, como tú dices, le estás enterando al juego y eso, poner un titular como tan amarillista, no me gusta, no se vale. La protagonista de Corazón Indomable señaló que si pudiera regresar el tiempo en algún momento de su vida, no dudaría en volver a abrazar a quienes hoy ya no se encuentran con ella. ¿Pasa la niñez? Yo creo, podría ser, yo creo que todos añoramos eso, yo creo que un poco también para mí el no vivir ya donde soy, que es un lugar muy bonito, muy pequeño y estar en la gran ciudad es increíble, pero pues sí, yo creo que estar con mi familia, con mis abuelos, con toda esa gente que igual ya no está aquí, porque además ya falleció mi abuela, y poder vivir esos momentos yo creo que estaría padre. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.